Gente, tenemos que hablar. Desde hace ya bastante tiempo, la comunidad de Juyo's Visor Adventure ha tenido un debate por la parte 4 de la franquicia, Diamond and Sunbreakbolt. Este debate se ha originado a través del pasado del protagonista de dicha parte, Yosuke Higashikata, un estudiante con un aspecto muy peculiar, no solo por su vestimenta, sino por su cabello bastante llamativo. Su pasado nos narra que era una noche bastante fría, y nuestro protagonista Yosuke se encontraba en el coche con su madre en un estado muy grave de salud. Por ello se dirigían a toda prisa al hospital. Para su desgracia, el coche se atasca en la nieve sin posibilidad de moverse. En esta situación tan precaria, un hombre con claras heridas en su rostro, los intercepta y ayuda a empujar el coche para que pudieran salir. Yosuke, con la poca conciencia que le quedaba, vio a ese hombre como un héroe. Hacer un acto tan honesto como ayudar a una madre y a su hijo sin esperar nada a cambio. Y además, en medio del frío de la noche y sacrificando la única chaqueta que tenía para cubrirse del frío, es un acto que para Yosuke representaba el hombre ideal que deseaba ser en el futuro. Por ello, tiempo después, en honor a este anónimo héroe, Yosuke adoptó su cabello en forma de respeto, y cualquiera que ose burlarse de este estilo de peinado lo tomará no solo como una ofensa hacia él, sino también como una ofensa a aquel héroe que le salvó la vida. Todo bien hasta aquí. O eso diría, pero por algo estoy haciendo este video. Resulta que el antagonista de esta parte, Kira Yoshikage, entre muchas de sus habilidades, hay una en especial que le concede la posibilidad de retroceder en el tiempo. Y aquí es cuando se complica todo. Resulta que muchos, pero muchos fans han creído que esta habilidad originalmente no solo tenía la capacidad de retroceder el tiempo a un día, como vemos en el anime o en el manga, sino mucho más atrás, incluso años. En la historia original, esta habilidad solo es utilizada contra un niño llamado Hayato, haciendo que repita el mismo día varias veces. Después de esto, no volvemos a ver esta habilidad. Es más, justo después ocurre el enfrentamiento entre Yosuke y Kira, en donde el mismo villano ocupa en su mayoría su habilidad principal, convertir en una bomba todo aquello que logre tocar. Al final, el protagonista gana de manera triunfante al villano y fin de la historia. Sin embargo, los fans han creído que este no era el final original, sino que realmente el autor tenía algo más planeado. En la batalla final, el villano Kira utilizaría su habilidad de regresar en el tiempo para mandar al protagonista Yosuke al pasado. ¿Y a qué época lo podría mandar? Pues claramente a la misma en donde era apenas un niño enfermo en un coche. Según los fans, la persona que salvó a Yosuke empujando el carro era nada más ni nada menos que el mismo Yosuke pero del futuro quien se encontraba ahí por la habilidad de Kira. Esta teoría daría respuesta a varias incógnitas, como por ejemplo, ¿por qué el chico estaba tan herido? La respuesta sería que al ser el Yosuke del futuro, las heridas habían sido provocadas por el villano. Y que él ayudara de manera tan deliberada en medio de la nada a ese coche, sería porque él mismo sabría que dentro de ese carro estaba su yo del pasado y actuaría para salvar su propia vida. Y por último, respondería él porque después de aquel incidente, nadie había oído hablar acerca de ese chico misterioso con cabello raro, ya que como menciona Yosuke en el capítulo 324, su mamá estaba tan agradecida con aquel misterioso hombre que intentó buscarlo por todas partes para darle las gracias, pero jamás logró encontrarlo. Con todos estos elementos podemos intuir que Yosuke viajó al pasado gracias a la habilidad del villano, se salvó a sí mismo y después de alguna forma volvió a su presente para derrotar al malo. Esto pese a ser una teoría, muchos fans han afirmado que ese sería el final real de la historia, y que incluso el autor, Kirohiko Araki, había olvidado agregarla al final de todo. Esto es un graso error, no solo porque no es esta la historia original que hay en el manga, sino que daña el mensaje de Diamond is Unbreakable. Muchos fans la toman como verdad, pero lo único que hacen es manchar al protagonista. Se supone que es a partir del momento que es salvado por un extraño, que nuestro protagonista Yosuke tiene una mentalidad de proteger a los demás, sin esperar nada a cambio. Ser alguien en la medida de lo posible tan heroico como aquel tipo misterioso. Si esta teoría fuera cierta y el autor quisiera que realmente el extraño fuera el mismo protagonista enfermo pero del futuro, entonces ese extraño no actuaría por altruismo. No sería un héroe, sería una persona que por egoísmo se salva a sí misma para no morir, yendo contra los valores que quiere transmitir esta parte. Es decir, simplemente Yosuke del futuro va a salvar la camioneta para que él no se muera, tan simple como eso, no hay nada de heroico, no hay nada más allá de lo común, simplemente un tipo que quiera salvar su pellejo. Diamond is Unbreakable es menos épica que las anteriores partes de Jojo, la gran batalla contra un medio hermano malvado que quiere dominar el mundo es lo que tenemos como historia en la parte 1, la odisea para luchar contra los vampiros más fuertes de la historia en la parte 2, el viaje por el mundo lleno de peligros e incertidumbres de la parte 3, y finalmente un pueblo pacífico que se ha rompido por un asesino en serie de esta cuarta parte. Obviamente, al tener un enfoque más urbano, los personajes son más sencillos, estudiantes, estafadores, un cocinero, un estilista, y realmente los personajes excepcionales son muy contados, pero sobre todo al ser una historia donde los personajes no tienen grandes aventuras más allá de lo que les proporciona su pequeño pueblo, Morio, pueden ser más cercanas al lector, y por ende basar todo en un tema más sencillo, el buen corazón de las personas. Hay muchos enemigos en Demon is Unbreakable y muchos personajes que actúan por egoísmo, arrogancia, soberbia y demás, pero la mayoría o consiguen redimirse o tener una motivación clara tras sus acciones. Por ejemplo, el primer villano de la historia, o al menos el primer gran villano, es Keicho Nejimura. Era alguien despiadado que utilizaba un artefacto para otorgarle poderes a diferentes personas. Si las personas no tenían la capacidad de tener esos poderes, morían, o en el peor de los casos, esas personas adquirían un poder pero eran malvados. ¿Y con qué propósito quería que todo el mundo tuviera poderes de repente? Pues la respuesta es sencilla. Tenía el objetivo de matar a su padre. Su padre había sido infectado por un villano anterior de la franquicia, y este se había convertido más en un monstruo que en una persona, y apenas podía hablar, comunicarse, y siquiera existir. Su hermano, Okuyasu, al inicio también era un villano con el mismo objetivo, sin importar las consecuencias que eso implicara, pero poco a poco fue volviéndose amigo de nuestros protagonistas, pasando de un villano cualquiera a incluso defender la vida de nuestro protagonista Josuke, o dar incluso la vida por él. Shigechi era un niño que no sabía cómo interactuar con los demás y con graves problemas de avaricia. Pero aún con todos esos defectos, cuando se encontró con el villano principal, Kira Yoshikage, se dio cuenta que era un asesino. Él lo enfrentó con valentía, con un solo pensamiento en su mente, que ese asesino no le hiciera daño a su madre ni a su padre. Con eso como su principal objetivo, él le intentó combatir, pero tuvo un resultado trágico terminando en su muerte. El propio origen del nacimiento de Josuke es algo curioso, ya que es producto de una infidelidad. Su padre, Joseph Joestar, estaba casado cuando tuvo una relación con la madre de Josuke. Y pese a eso, Joseph en una edad avanzada aún quería conocer y pasar tiempo con su hijo. Y no solo con eso, se encarga de cuidar después a un bebé el cual no pudieron encontrar a su madre. Rohan, un mangaka que usaba su habilidad de ver las memorias y vivencias de otras personas para crear sus diversas historias. Sin embargo, esto llegaba a niveles exagerados hasta tal punto de privarles de su libertad a esas personas con tal de leer sus memorias y posteriormente este personaje estuvo a punto de dar su propia vida por el bien de los protagonistas. No una vez, sino dos veces. Y así puedo mencionar a varios personajes que, aún con muy malas acciones al inicio de esta parte, se volvieron amigos de nuestros protagonistas y hasta le salvaron la vida en más de una ocasión. ¿A qué quiero llegar con esto? Pues que pese a las circunstancias, aún hay algo de bondad en el corazón de cada persona. Una bondad que nos hace hacer lo correcto pese a nuestras acciones. Sí, aún con todo esto, hay varios villanos repartidos a lo largo de la historia con planes maquiavélicos y que no tienen ningún otro propósito más allá de ser unos malos genéricos. Y pues rayos, el enemigo principal de la historia, Kira Yoshikage, es un asesino sorial. Pero aún con todo, hay buenas acciones acompañadas de buenas personas. Como Tonio, un cocinero que su comida ayuda a que sus consumidores se curen de diversos males. O Koichi, que desde el inicio apoyaba incondicionalmente a los personajes pese a su baja estatura y cobardía. Y el propio hombre misterioso es retratado de tal forma para meterlos más en la mente de nuestro protagonista, Josuke. Es un milagro hecho carne, el cual ni siquiera sabemos cómo es su rostro con exactitud. Un hombre herido en la fría noche que aún así es capaz de quitarse su chaqueta y debilitado ayudar a una madre con su hijo enfermo. El por qué está herido solo muestra que tal vez es un estudiante problemático. En cualquier caso, ese ideal de una persona, sea quien sea, puede hacer la diferencia con sus acciones. Es lo que motiva a Josuke para crecer. Un personaje que, al igual que puede ser tramposo, ingenuo y por qué no, con un problema de ira. Pero al final, que aquel incidente sirvió para que siempre vea por la seguridad de los demás y de cualquier persona como vimos en el primer capítulo de la serie. Gracias a la pequeña acción de un personaje que podría ser quien sea. Todo lo que estoy diciendo no es para nada nuevo. El propio final trata de mostrar como Morio, la ciudad donde habitan nuestros protagonistas, y sus habitantes poseen un corazón de oro. No por ser perfectos a las personas más puras del mundo, sino por tener la valentía de enfrentar a un criminal, poder cambiar o hacer lo correcto. Y me gustaría ejemplificar todo esto con un último ejemplo. En la serie hay una fantasma llamada Reimi. Ella fue una víctima del asesino, Kira Yoshikage, y cuando los héroes lograron derrotar a este villano, su alma por fin pudo descansar en paz. Esto es lo mismo que cuando Josuke fue salvado por el hombre misterioso. Una acción buena para el beneficio ajeno. Una buena acción que casi te puede costar la vida, pero que la recompensa será saber que hiciste un buen acto. Al final, gracias a esto, Josuke pudo convertirse en aquel héroe que soñaba cuando estaba enfermo. Aquel que le había salvado la vida. Aquel hombre misterioso. Si fuera como la teoría dice, de Josuke salvándose a sí mismo, entonces solo sería un acto egoísta para impresionar al lector, pero que carece de sustancia. Es decir, oh mira, viajó al pasado y se salvó a sí mismo. Qué impresionante. Pero al ser alguien misterioso, te deja más en el sentido de que puedes ser cualquier persona. Y puedes ser incluso tú el lector. Puede ser Josuke, puede ser Okuyasu, puede ser Koichi. Puede ser cualquiera. Una buena acción la puede hacer cualquier persona y cualquier personaje. Y al final me gustaría hacer este paralelismo. Ya que a Reimi, la fantasma es como el Josuke pequeño. Un ser indefenso que necesitó la ayuda de desconocidos de buen corazón para seguir adelante. Gracias a este final, es por lo que no es necesario ese viaje en el tiempo. Y ni siquiera es un error. Por algo ese pasado está ahí. Y por algo ese hombre es misterioso. Lo único importante es que era una persona cualquiera haciendo una buena acción. Una persona con un corazón de oro como nuestros protagonistas. Yo soy Krolo y nos vemos en otro video.